Un grupo de 35 personas conforman esta brigada que nació en el año 2007 y que surgió precisamente de la Asociación de Turismo del Cerruena en San Jerónimo de San Pedro, en Pérez Celedón. Estos hombres y mujeres forman parte de la Brigada de Incendios Forestales. La misma es un ejemplo de trabajo en equipo y que ahora son los protectores buena parte del Parque Nacional Chirripó. Viviendo la necesidad de tener gente capacitada, preparada para este tipo de eventos, pues de ahí es que surge la Brigada de Bomberos Forestales de la Asociación de Turismo ENA. Y nosotros pues hemos venido a partir de ahí con la búsqueda de recursos, hemos logrado equipar una brigada de 35 miembros. Ahorita pues apenas sabemos una representación aquí de la brigada y tenemos para cada uno de ellos una herramienta manual, como hablamos en lo que es el largo de los bomberos forestales y además también tenemos un equipo de control, un equipo mecánico que son las motobombas, la MAC-3, la Mini-Striker, que son equipos muy especializados principalmente para las zonas difíciles de acceso. El grupo cuenta con toda la capacitación necesaria para atender cualquier emergencia que se presente en el parque, área protegida que llega hasta esta localidad. Cuentan con todo el equipo y las herramientas necesarias que les permite trabajar y atender las emergencias con toda la seguridad. Entre ellas tienen un camión de bombeo. Su labor va más allá de apagar incendios, pues también realizan constantes demostraciones del trabajo que desempeñan. Bueno, el año pasado estuvimos haciendo una demostración también ahí en San Gerardo. Este equipo nosotros lo hemos comprado con dos proyectos que la asociación escribió. Un proyecto que es el programa Canje de Deuda por Naturaleza Estados Unidos-Costa Rica. Esto es la deuda que Estados Unidos le perdona al país siempre y cuando se use en un programa de conservación de bosques. Entonces, con ellos pues logramos conseguir un recurso bien importante y después también con el programa de pequeñas donaciones del GEP, también ahí pues logramos conseguir otra donación para lo que es la compra de equipo básicamente y capacitación, bueno, lo que es el equipo de protección personal, ¿verdad? Los uniformes, cascos, botas, todo lo que ocupa un bombero forestal para ser eficiente en el campo. Ellos afirman estar preparados y listos, principalmente durante esta época donde se registran más incidentes. Estamos preparados, esperando que no se dé ningún evento, pero si se diera pues ya tenemos un equipo preparado. Ya de hecho nos ha tocado que participaran en algunos eventos. El año pasado estuvimos apoyando al Parque Internacional La Amistad, el PILA, con un evento que se dio ahí por Ojarraz. Estuvimos también hace dos años, en el 2014, por el sector de Sitio Gilda, ¿verdad? La parte atrás del Parque Nacional Chiripó. Ahí estuvimos apoyando también con un incendio que se dio en esa zona. Y los bomberos ya estamos preparados con el conocimiento. Uno nunca deja de aprender, pero sí, ya con el conocimiento básico y con el equipo básico para enfrentar un evento. Si alguna persona desea contactarlos, puede llamarlos al número telefónico 8311-4808.